Santo Domingo de la Casada Paloma blanda, cloma amarilla, no me da muerte, yo te doy vida Santo Domingo de la Casada, llevo a mi amistad, levo a mi amistad Santo Domingo de la Casada, llevo a mi amistad, levo a mi amistad La chiquitita, yo soy el baipo y ella vaipita Y en el baipito si no lo fuera, Santo Domingo no lo quisiera Santo Domingo de la Cazada, lleva a mi estra de madrugada, Santo Domingo, todo grito santo, lleva al cielo bajo un ratón. Señores bailadores, la cantidad, que Santo Domingo se ha terminado, Santo Domingo de la Cazada, lleva a mi estra de madrugada, Santo Domingo, todo grito santo, lleva al cielo bajo un ratón.